Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. Voy a continuar con lo que sería el segundo video dedicado a la parte del protocolo MQTT. En este caso, hablé anteriormente acerca de los servicios MQTT y luego indiqué que voy a utilizar un servicio gratuito para explicarles la integración con respecto a este protocolo. Y lo que voy a realizar en este video es explicarles los conceptos de los componentes que forman parte de este protocolo. Indicado esto, iniciemos. Iniciemos con el concepto del protocolo MQTT. El protocolo MQTT no es más que un protocolo súper ligero que permite enviar y recibir tramas de datos. Este protocolo está conformado por tres elementos principales. El primero es la parte del broker. El broker no es más que una computadora que le hace de servidor. Y esta computadora puede estar instalada ya sea dentro de un entorno local o también puede estar instalada en la parte de la nube. En sí se pueden utilizar servicios como Amazon, como Google Cloud, como Alibaba. En sí se pueden utilizar simplemente la parte de los servicios VPS para poder instalar la parte de completamente toda la infraestructura a nivel del protocolo MQTT. Pero también existen servicios como indicaba en un video anterior en donde uno simplemente puede utilizar ese servicio y simplemente lo que está haciendo es tener un espacio en la nube en donde se ha instalado un programa que permite interactuar con el protocolo MQTT. Pero la idea general es que la parte del servidor se le denomina broker y no es más que una computadora que puede estar ya sea en un entorno local o en la nube. El siguiente componente de este protocolo es el publicador. Y en sí los publicadores no son más que diversos controles que lo que hacen es proceder a recolectar información ya sea de movimiento, de temperatura, de calidad de aire y posteriormente esa información la envían hacia la parte del servidor o más denominado como broker. Luego, esa información tiene que ser visualizada hacia el usuario final y en este caso los dispositivos en donde se presentan esa información se denominan suscriptores. Entonces el camino que lleva la información dentro de este protocolo es el siguiente. Primero el publicador lo que hace es recolectar información. Posteriormente esa información es enviada hacia el broker y finalmente esa información es direccionada hacia el suscriptor. En sí, estos son los tres componentes principales de este protocolo. El broker, el publicador y el suscriptor. Ahora lo que hay que tener muy en cuenta es que la comunicación dentro del protocolo MQTT es bidireccional. Es decir que tanto la parte de los dispositivos móviles también pueden comunicarse con los controles a través de lo que sería la parte del broker. Entonces en este caso la parte de los dispositivos móviles también tienen que poder configurarse como publicadores y posteriormente los sensores también tienen que poder tener esa configuración de suscriptores. En sí, lo importante es conocer el camino que lleva la información. Es decir que siempre la información va desde un publicador hacia el broker y posteriormente hacia el suscriptor. Eso hay que tener muy en cuenta. Bueno, los componentes principales a nivel del hardware son la parte del publicador, el broker y el suscriptor. Todo lo demás ya es configuración dentro del entorno de software. Tanto dentro del publicador, el broker y el suscriptor. Pero en sí, lo importante con respecto a la parte de la comunicación es que los datos que se transfieren entre publicador, broker y suscriptor se realiza a través de topics. En este caso los topics no es más que una arquitectura que uno desarrolla por convención. Y dentro de esta arquitectura podemos tener diversos niveles, ya sea el nivel principal, el nivel secundario. Aquí tenemos un tercer nivel, pero puede tener varios niveles. Por ejemplo, en este caso he creado una arquitectura de tres niveles en donde el nivel principal me indica que corresponde a la casa. Luego dentro de la casa tengo otro nivel en donde corresponde a la parte de jardín, patio y sala. Y posteriormente le indico que dentro de cada nivel jardín, patio y sala están los dispositivos que controla. Ya sea la parte de flores, luces, puertas, sensor, cortinas y nuevamente la parte de luces. Entonces, cuando yo quiero direccionar una información, tengo que conocer exactamente el nivel o topic al cual voy a direccionar esta información. Por ejemplo, aquí especificé un topic en donde la información del publicador, que en este caso tiene la parte del sensor de movimiento, me va a enviar esa información hacia el topic casa, patio, sensor. Posteriormente, el broker va a direccionar esta información hacia el dispositivo que se ha suscrito a este topic. Y bueno, dentro de lo que sería el protocolo MQTT, lo importante era conocer esto. Los componentes publicador, broker y suscriptor y también la parte del topic. En realidad, a nivel de lo que es software, hay bastantes otras configuraciones, como es la parte de calidad de servicio, retención, puede haber encriptación. En sí, puede haber comunicación con una base de datos, puede haber bastantes parámetros. Pero, por el momento, para poder iniciar con los ejemplos prácticos, con que se conozca esta parte a nivel de conceptos, es más que suficiente. Y conocido esto, en el siguiente video, vamos a realizar un chat IoT. En donde dos módulos Wi-Fi se pueden comunicar desde cualquier parte del mundo. Y esto es todo con respecto a este video. Me despido invitándoles a que se suscriban, también a que visiten los videos de este canal, ya que aquí encuentran información relacionada con la robótica, con la domótica, con la programación y con el internet de las cosas. Además, si este contenido es de mucha utilidad, les invito a darle me gusta en este video, a compartir el mismo y a comentar, ya que así sabré que hay un interés con respecto a este tema, y podré seguir ampliando a él mismo.